Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Buenas noches Es que chat, hoy vamos a jugar clubes pro Ven que pinche guapura, mierda, güey ¿Por qué estaría tan guapo chat? Ven nomás Soy guapo, mamón, me la pelan todos, bro A ver pues, a ver Vamos a armar nuestro pinche mono Vamos a hacer al panfilo Para jugar clubes pro con mis compas Mondragón El bigotacho era este Este, miren Y luego correr, ¿cuál era el correr? Era el tank Sí, el tank ¿Listo? Oigan, ¿qué me conviene? ¿Ser super mega rápido? ¿O fuerte? ¿O tirar? ¿O qué? Para mis puntos, los 10 puntos ¿Va a ser banca entonces? ¡Ch***n a su madre! ¡Perros! Puta madre, titular capitán Y tiro todos los tiros diversas que levanta y todo ¡Ah! ¡Chicharonsky! ¡Venga, no más! ¡Venga, faurol, faurol, faurol! ¡Arribito, arribito! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Ay! ¿Y ese micrófono quién es? ¡Ah! 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 No, espérate, porque la paro, le pique de primera wey Tomame, metela, mira, 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 mira Ay, lo que les genero, lo que les genero, que locura wey Ahora tu hiciste, tu hiciste todo Así es Golazo, mira Tiene como 20 ahí wey, pero ve como se la pongo Uff Ay no, qué golazo No, mira, mira, perros Qué huevo, mira no más Mira la portera esa Y ya venía Sol Penal Penal Gol Si Ah, lo voy a tirar yo Me la van a dar la confianza, perros Venga, venga Pa' que levelies wey A ver si traes harina en el costal Mira no más Mira no más Toma esa perro Pinche panfilo Doblete No más papi, mira no más El Pacheco Pacheco, por qué Pacheco Mira no más Oh mames, no mames a mi merga wey Oh mames Doblete de asistencia y de goles eh Ahí no más Dile que come la perra Es más malo que la tela de cara Oh Así no más Míralo 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 Qué feo Pacheco Golazo, no mames Golazo Buena gol el equipo wey Pobreo Me quedo mejor, mejor Ahorita que se ponga de medio wey Mira no más, buscando a la B Golazo Uf, qué golazo Muy fácil esto ya wey Quítate perro Estás pecteando no más Oh la madre No está jugando ni uno, mira Ya está Llelelele A la verga El mono de la bala Y el del Kai Cuantos beats y canteo como un Jaquira eh La cubro Mira no más Métela wey Métela Cholo 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 Pero de que te vas a disfrazar Cholo No What are you expecting to see from him? The game plan is a salvo To get the Ah Calle 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 No ¡Ay, no mames! ¡Uy! ¡Ah, sí, ese era! ¡Omar! ¡Oh! ¡Qué contra nos acaban de hacer, güey! ¡Qué dios del robo! O sea, neta, qué locura. ¡Ay, sí! ¡Gol es gol! ¡Golazo! ¡Oh, Cholo! ¡Más fácil por la cifra! ¡Bien, Cholo! ¡Una pinche Cholo! ¡Ay, no! Se me abrió, se me abrió. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No! ¡Ay, Pacheco! ¡Güey, me la puntió, güey! ¡Sayu! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Rencontada en cinco minutos, eh! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Buena, güey! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Cállate! ¡Mmm! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cállate! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Mira al pinche mono, güey, por favor! ¡Cámbialo a la R! ¡Cállate! ¡Con el Inter jugando y la R ganó, güey! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así nomás! ¡Tengo 10 de calificaciones! ¡Qué locura, güey! ¡Vamos a ver el T! ¡Gracias, Kenny! ¡Qué locura, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Llevo como cinco asistencias, ahora sí. Diría el Kenny. Ya se salió. Ya, ya se salieron, ¿no? ¡Ah, no? Sí. ¡Adiós, verga! Siempre se salen, güey, qué verga. Vamos a meter a olímpico. Olímpico, olímpico. Sí 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 sí, olímpico. Sí 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 sí. ¡Gol! ¡Se robó! ¡Ratero! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Se lo rompe! ¡Se lo rompe! ¡No tengo que seguir tirando, güey! ¡Ah, qué pasa, güey! ¡Qué pasa! ¡Oh, güey! ¡Ah, qué pasa, güey! ¡Viven en un country! ¡Sí! ¡Viven en un country! Otro gol, otro gol. ¡Le vas a pagar al arco y ya tiras a la mierda! Ay, si tengo un mano a mano con el portero, voy a vivir en un country, güey. ¿Cómo va a andar, Bobby? Así lo va. ¡Guitarrita, guitarrita, guitarrita! Lo oye, lo oye. ¡Tara, tara, la guitarra! ¡Jajaja! 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 Dice que cambiar la greña como el Kenny. Kenny, Kenny, Kenny. Sí, güey. ¡Qué dice el Kenny, Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny, Kenny! ¡Kenny, Kenny, Kenny! ¡Ay, saca la bola, bola, bola! ¡Ay, Monica! ¡Ay, jajaja! ¡Buena, cholo, 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 cholo! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Vacen, vacen, vacen! ¡Jajaja! Che, box to box. ¡No! ¡No! ¡Ah! Estaba planeado. Estaba planeado. Messi, 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 Messi. Inmens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. ¡No! ¡Se lo es lac! ¡Se lo es curó lac! ¡No mames! ¡No, le chiro, le chiro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Te le iban a la cholo solo, güey! ¡No pude ir! A ver, no encuentra, güey. A la verga me cagué, pendejo, hijo de tu puta madre. Güey, me cagué. No tienen una idea o no. ¿Quién hizo eso? Güey, es... ¡ch***a su madre! Estoy solo en mi p***a casa. Güey, chinguen. Güey, no, 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 no. Güey, güey. Me voy a salir a la p***a. Yo a mi izquierda tengo una ventana y a mi derecha la puerta abierta y estoy solo en la p***a casa, güey. No, 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 güey. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, quítalo! ¡Quítalo! ¡Se me está poniendo a pie chinita! ¡Quítalo la verga! ¡Quítalo la verga! Güey, voy a cerrar mi puerto con seguro. Espérenme un p***a segundo, güey. ¡Ah! Creo que me cagué, eh. Ahí está, mira. Cholo, 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 cholo. Atrás, atrás. ¡Uh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! 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 como que un juego eres imbécil tuvo que o qué te pasa como que un juego pregúntale a lebron james si es un juego maldito ignorante de mierda no lo será para ti que no ha conseguido nada en la vida para mí no es un juego no te equivoques no 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 como que no mames bueno ¡Mien, Omar! ¡Ave! ¡Están solo por el otro lado, güey! Buena recuperación. ¡Bueno, Omar! ¡Ay, no quiero tirar, Ten! Mira nomás. Mira nomás. Así es. La concentración, todo lo que da. ¡Bien! 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 ¡Mete al AVE! ¡Ay, AVE! ¡Ay, AVE! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡No llegó! ¡Pum! ¡Ay, de tres leches! ¡Un gol! ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Ey! ¡Buena, buena, buena! ¡Quítate, pero! ¡No! ¡La cagué! ¡No, hombre, güey! ¡Me cagas! ¡No me da a Pogba! ¡Pogbum! ¡Ah, ya vi! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, venga! ¡Vete, chicha, vete! ¡Ahí fue! ¡No, mames! ¡No, se volvió loco! ¿Parador? ¡No! ¡No, mi mono, güey! ¡No puede dar ese tipo de pases, mi mono, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, güey! Y es que, güey, este p*** videojuego es un asco cuando quieres gol y cuando no… Remontada épica de un 3-0, b****, eso sería, pero… O sea… ¡Uh! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Moby! ¡No lo falco! ¡Pues a ti, sí! ¡Vamos, güey! ¡Eh, con señores de ahí, encherrita de montada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡No, yo no quiero tirar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Noooo! ¡Qué cabello! ¡Sí, sí, Bobby! ¡Pero, güey! ¡Qué trazo a Itel! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Queda uno, queda uno! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ay, sí! ¡Buenísima! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Sí! Se fue, ya no. ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Vete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fírmala! 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 ¡Bien! ¡Toma, toma! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Toma, toma! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien lo hace! ¡Yimi, yimi, yimi! ¡Noooo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es lo que le pones, pinche! ¡No lo han pelado, pinche! ¡Ese animal horse otra vez! ¡Dos veces culeros! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Chúpame las bolas! ¡Gracias por haberme acompañado! ¡Gracias a todos los que se quedaron! ¡A los que pasaron por aquí! ¡A los que vinieron! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Los amo! ¡Los adoro! ¡Y hasta el jueves! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!